¡Corre, corre, corre, corre! ¡Regresa, regresa, regresa! Y aquí la pregunta, oye, ¿quién quieres que gane? Chucho, entonces, tú le preguntas a Julio, Julio responde correctamente. Ah, pero necesitamos a los maestros que habíamos asignado, nuestros interventores de la respuesta. ¿Quiénes eran nuestros maestros de tutores? La maestra Fátima, la maestra Eduardo, y hasta, ¿quién le dice? ¡Bravo, maestro! ¡Bravo, maestro! Gracias, muy bien. Aquí la pregunta ya, nada más dice una palabra. A ver, ¿qué dice? Entonces, Julio, tú no tienes que responder que es amor propio. Dependiendo de lo que haya de respuesta ya en esta ocasión, tú vas a ponerlo a ganar tres puntos. Ok, ¿no es la pregunta? ¿Ahora es la pregunta? ¿Quién es el amor propio? 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 y como no hay respuesta del rega 523 que dice acá van a avanzar 3 pasos no necesitarles se va a acabar 16 minutos a quien le va a hacer la pierna pide la hojita a alguien pide la hojita a alguien los que no hayan llenado sus bebidas aprovechen el llenarlas a ver así como suerte como aire que serbe tiene ok que serbe tiene y entonces Will, que dices y como no tiene respuesta que dice la rega 521 acaba de ganar 4 pasos y él va a ganar que hay que hacer la ruta para esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!